Hola amigos, somos Félix y Vicky, componentes del dúo Mavi. Es un honor para nosotros ofreceros esta actuación, realizada expresamente para el festival Confin Actuamos, que forma parte de la gran iniciativa promovida por la Diputación Provincial de Segovia. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a que nos hayan dado la posibilidad de participar en el mismo. La única intención que tenemos es, sobre todo, que esto os pueda alegrar en este momento que estamos pasando. Gracias, que lo paséis bien y nos vemos en cualquier plaza de cualquier pueblo de Segovia. Muchas gracias. Bueno, la próxima canción es un paso doble, para que os podáis bailar el que quiera. ¡Ebreo guarda silencio al pasar por el pilar, la Virgen está dormida! La Virgen está dormida, no la quiere despertar, un carretero que viene cantando por el rabar. Lleva en el tordo, lleva en el tordo pintada, lleva en el tordo pintada, una Virgen del Pilar. Con trigo de cinco villas, vienen de desierta de luna, y en los colledores lleva campanas, 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 las cinco mulas. Mesas de nieve y de cumbre, llevan aire del moncayo, y las mulas van haciendo heridas, heridas, heridas al empedrado. Lleva en el tordo pintada, la Virgen del Pilar. En las torres las campanas, en las torres las campanas, están tocando a oración. Dos besos traigo en los labios, dos besos traigo en los labios, a mi Virgen del Pilar. Un hombre lo dio mi madre, un hombre lo dio mi madre, y el otro mi soledad. Un hombre lo dio mi madre, un hombre lo dio mi madre, y la Virgen del Pilar. Está dormida, la Virgen está dormida, no la quiere despertar. Y el perro del Pilar. Y el perro del carretero, juega con la mulatura. Y es que sabe que ha llegado, 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 que ha llegado a Zaragoza. El perro del Pilar. El perro guarda silencio, al pasar por el Pilar. La Virgen está dormida, la Virgen está dormida, no la quiere despertar. ¡Olé! 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 Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no laste tu salón, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las ruedas, que las persianas corristan la aurora y gane el quiero la guerra del pueblo, que los que esperan no cuenten las horas y los que matan se mueran de miedo. El fin del mundo nos pille bailando, que el escenario no es niña las ganas, que nunca se le pase ni dónde ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños me doren la piel, que cada noche sea noche de moda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de moda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, y las mentiras parecas mentiras, que no te den la razón los espejos, y que aprovechen mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, y cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no nos duerman con cuentos de hadas, que no nos cierren el par de la espina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños me doren la piel, que cada noche sea noche de bola, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Y que así sea... Ahora bailamos un cha-cha-cha... Que se quede el infinito sin estrellas, y que pierda el ancho más su inmensidad, ver el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú, me gustas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Ojos negros de canela, que me llegan a desesperar, Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú, me gustas tú y tú y tú y nadie más que tú. María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Repetimos. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chibili, bilibili, po po, pom, 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 Chibili, bilibili, po po, pom, 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 La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la planta a calentar el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la planta a calentar el sol Chiririri, ba-ba-bom-bom Chiririri, ba-ba-bom-bom Chiririri, ba-ba-bom-bom Chiririri, ba-ba-bom-bom Ta-ta-ta ¿Os recuerdo algo? Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste O que nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones a despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile a quien te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones bababundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón está ya por tu amor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones bababundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Venga amigos, vamos a resistir todos con fuerza Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando pues te mantienes en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Va por ustedes O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré 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 Bueno amigos Os hemos hecho un pequeño concierto De canciones marías Pero ahora vamos a terminar Con algo muy nuestro Eso que dice Salero viva salero Salero viva salero Salero viva se govía Salero viva salero Viva la sal de mi novia Viva la sal de mi novia Salero viva el salero Es un cantar verdadero, es cantar de la la la, es un cantar verdadero, empieza por la la la, te demina por la la de lo. Te demina por la la de lo y el cantar de la la la, hay chatun chatun, donde se raci, de campo a la roya y a chaña a vivir, hay chaña a vivir, hay chaña a vivir, hay chatun chatun, donde se raci. Me la cantaba mi madre y decía, Segovia yo te comparo, Segovia yo te comparo, con el revés de una taza, todas son puestas arriba para subir a la plaza, para subir a la plaza, Segovia yo te comparo. Ay, chatún, chatún, gómez el ratín, de campo a la roya y a chañá vivir, a chañá vivir, a chañá vivir, ay, chatún, chatún, gómez el ratín. La que echó el gato a la gata, allá para la despedida, la que echó el gato a la gata, al subir por las cadenas, le metió la quinta pata. Le metió la quinta pata, allá para la despedida, arrancando cuando hasta te he visto el culo, y si no te lo he visto me lo figuro, me lo figuro niña, me lo figuro, y arrancando cuando hasta te he visto el culo. Gracias. 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 Gracias.